Hola que tal amigos Ato7, bienvenidos a la segunda parte de la serie de videos que les traemos de este que es el totalmente nuevo Volkswagen Jetta en su séptima generación y pues en este video les voy a platicar un poquito más de detalle sobre el manejo, la seguridad que nos puede ofrecer este Jetta y también un poquito de los detalles que tiene en su exterior y pues bueno, vamos a conocerlo mi nombre es Sergio, este es Ato7, bienvenidos bien amigos, pues vamos a platicar un poquito más sobre este totalmente nuevo Volkswagen Jetta 2019 les voy a platicar un poco sobre lo que tenemos en el manejo, el motor de este Volkswagen Jetta comenzamos platicando un poquito sobre el motor, este motor que ya incorpora el nuevo Jetta es el mismo motor que incorpora el Golf, es un 1.4 litros turbo cargado que nos va a entregar unos muy buenos 150 caballos, la verdad este motor lo hace muy bien ya pudimos manejar hace un tiempo el Golf y es un muy buen motor ahora lo incorporan en este nuevo Jetta ya que desde que existió el Bora estaban montando este motor de 5 cilindros y pues la verdad era un motor bastante grande que gastaba bastante gasolina y además pues teniendo la opción de estos motores turbo cargados seguían con esta opción de 5 cilindros que la verdad pues llegó un punto en que ya no era la mejor opción para este modelo y pues ya para esta séptima generación del Volkswagen Jetta ya se incorpora el motor 1.4 turbo que lo hace bastante bien tuvimos oportunidad de sacarlo a carretera muy poquito pero si salió a carretera el consumo que nos dio fue de unos 15 kilómetros por litro la verdad pues es un buen consumo de los 7 días que lo tuvimos a prueba únicamente fue una salida a carretera a la Ciudad de México aproximadamente unos 150 kilómetros de regreso entonces pues la verdad bastante bien el consumo de este Volkswagen Jetta y pues bueno esta que es la versión Highline es la versión tope únicamente se va a ofrecer con una caja Tiptronic de 6 velocidades no es DSG es una caja automática con modo manual que pues tradicional no tiene esta función no está este sistema robotizado de la DSG pero no lo hace mal este Volkswagen Jetta tiene aquí en la palanca un botoncito que ya les mostré en el video del interior a detalle si no lo han visto les voy a dejar aquí arriba el link para que vayan a verlo y pues este botón es un botoncito que dice eco y que va a ser ese botón pues como el nombre lo dice te va a tratar de hacer el manejo lo más económico posible tiene su punto a favor por decir en los semáforos te va a arrancar en segunda no te va a arrancar en primera entonces vas a sentir al arranque un poquito lento el coche pero pues es parte de lo mismo para este ahorro de combustible si presionas el botón para desactivarlo la transmisión se pone en un modo normal no va a ser un modo pues económico ni un modo deportivo va a ser el modo tradicional pero si tú pasas la palanca un poquito más atrás que va a ser en la parte de la transmisión deportiva ahí ya te va a alargar los cambios el acelerador pues te va a responder un poquito más de lo normal y pues ya vas a sentir el manejo un poquito deportivo además de que también tenemos este sistema de start-stop que pues en los semáforos se te va a apagar y al momento de que quites el pie del freno se va a volver a encender el auto y pues bueno hablando ahora un poco sobre pues la seguridad de este Volkswagen Jetta los frenos va a tener frenos de disco ventilado bastante buenos los frenos tenemos también el sistema de ABS para los frenos que pues también ya es algo que estamos acostumbrados a ver ya es algo que pues prácticamente va a deserir ya en los modelos que se ofrecen hoy en día en el mercado mexicano también en cuanto a bolsas de aire seis bolsas de aire y también tenemos la función del punto ciego que nos va a poner también una alerta visual y también una alerta sonora si es que tenemos algún vehículo en nuestro punto ciego al momento de querer hacer un cambio de carril también bastante funcional al momento de venir manejando ya sea en carretera o en ciudad te va a ayudar bastante esta parte del detector de punto ciego y pues también tiene el sistema de como ya les comenté en el video del interior detalle va a tener el sistema del asistente de luces que con un sensor nos va a detectar si es que tenemos algún vehículo enfrente con las luces altas va a apagarlas y cuando pase ese vehículo las va a volver a encender para no deslumbrar a los demás conductores también tiene un sistema de detector de cansancio que cuando el auto sabe que llevas mucho tiempo manejando un trayecto muy largo te va a mandar alertas para que tomes un descanso pues digo no es nada que te obligue a hacerlo pero pues el auto te va a estar alertando poco a poco para que tomes en cuenta estos descansos para que no arriesgues también tu seguridad y pues bueno ya pasamos ahora un poco a los detalles que tenemos en su exterior que pues es algo de lo importante también en este cambio generacional del Volkswagen Jetta les voy mostrando las imágenes mientras les voy platicando esta parte de enfrente estos faros que vienen con LED además de las luces también de alta intensidad que lucen bastante bastante bien además de que hacen juego con esta parrilla cromada y pues en conjunto todo se ve bastante bien este frente luce muy 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 bonito para este Volkswagen Jetta 2019 pasando ya hacia la parte lateral tenemos estos rines que son específicos de esta versión tenemos diferentes rines tanto en la versión básica como en la versión R-Line que es la intermedia y la versión High-Line que es esta que tuvimos a prueba son diferentes los diseños de los rines en la versión básica vamos a tener un rin de aluminio de 16 pulgadas y para la versión intermedia y la versión más equipada vamos a tener un rin de 17 pulgadas también de aluminio entonces estos rines lucen bastante bien es un diseño que pues no a toda la gente le gusta nosotros llegamos a escuchar comentarios que se veían feos en nuestro punto de vista los rines que tiene la versión intermedia que es la R-Line se ven bastante bonitos y tal vez esos son nuestros favoritos de las tres opciones de rines que tiene este Jetta 2019 son los que mejor se ven y pues bueno tenemos también el detalle de las direccionales en los espejos y también pues estos detalles en cromo que recorren todo el lateral del Jetta y ya pasando a la parte de atrás podemos ver que tenemos nuestra antena tipo tiburón además de estas calaveras también con iluminación en LED que se ven bastante bien y pues bueno abajo tenemos unas como simulaciones de salidas de escape que no son las salidas de escape que nada más son de pura imagen, pura estética pero pues le van bien también al diseño de este Jetta y pues con eso vamos a complementar ya totalmente el diseño exterior de este Jetta los aspectos más llamativos que podemos destacar de este nuevo diseño del Volkswagen Jetta y pues en general la verdad este auto es bastante bueno la semana que tuvimos nosotros a prueba con este auto la verdad pues nos dejó con un buen sabor de boca se siente sólido el auto en carretera se siente bien plantado es muy silencioso muy muy silencioso entonces prácticamente no vas a percibir ruidos la suspensión es buena también además de que pues mucha gente reclamó que la suspensión trasera no fuera independiente pero en mi punto de vista se siente bien lo que tuvimos chance de probarlo no le hace falta nada la potencia es buena el equipamiento es bueno el espacio es bueno también entonces pues en general es un buen auto tal vez en donde podrías a lo mejor poner un poquito el pero es en los precios ya que en este nuevo Jetta se incrementaron un poquito los precios pero pues viene con prácticamente todo lo que vas a necesitar o vas a utilizar en tu día a día y pues bueno en general como les menciono un buen auto váyanlo a conocer a la agencia manejenlo el motor es el mismo hasta ahorita es el mismo en todas las versiones probablemente en un futuro incorporemos otro motor para una versión básica y también probablemente en un futuro venga una versión deportiva una versión GLI que también ya estamos acostumbrados por parte de la marca Volkswagen y pues bueno como les digo vayan a conocerlo es una opinión una sugerencia si tienen la duda de conocer el auto nosotros les ayudamos un poquito a que puedan conocerlo por medio de nuestros videos y pues bueno no les hacemos más largo el video nos vamos a despedir síganos en nuestras redes sociales estamos ahí publicando siempre las noticias de todo lo que sucede en el mercado mexicano en la industria automotriz y en el mundo recuerden que cualquier duda comentario o sugerencia que tengan acerca de este auto o cualquier otro auto que tengamos ya en el canal o incluso que no tengamos ya puesta la prueba déjenlo abajo en la parte de los comentarios y nosotros estamos siempre al pendiente de sus dudas de sus comentarios siempre leyéndolas y tratando de respondérselas lo antes posible para que salgan de la duda o pues recibiendo también sus comentarios entonces pues ahora sí nos vamos a despedir mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!